El Palacio de la Quinta Cuando recién llegamos, después de un largo viaje, hemos estado a ver Rafa comiendo una anilla picada, y ahora hemos salido a dar una vueltita y estamos en el Palacio de la Quinta. Esta es la parte de la fuente. Ahora vamos a ver el palacete donde estuvo a punto de venir a vivir el Príncipe Felipe antes de ser ahí. La mirina... ¡Bien! Este es el palacete, que no dice nada, evidentemente. Estamos en el Palacio del Pardo. Este es un lugar que se utiliza para que paren los presidentes de los países cuando visitan al gobierno español. ¡Epa! ¿Calió? ¡Ay, qué asco, Dios! ¡Ah, la peñola! ¡Ay, qué asco! ¿Alguien ahí metió? ¿Has entrado? ¿Adentro? ¡Ah! ¿Dónde había dos patios enormes? ¡Ah, ahora sí! Me acordó de adentro y no de afuera. Se va a hacer muy largo, eh. Sí. Se está con una señora. Sí, señor. Me acuerdo. Muy lindo. Muy lindo, sí. Pero te soy honesto. Me acuerdo de adentro y no de afuera. a ver, a ver... Es lindo el palacio, eh. Muy lindo, palacio. A mí me secó mis copos. Bueno, llegamos al Parador 10. Ah, ¿está filmando? Sí. ¡Oro pesa! No, eso pesa. Oro pesa. Bueno, vamos. Es para ella no tengo una buena... No tengo que enangular Rafa, dos palabras No, a filmar ahora ¿Cómo se llama? El parador Ahí en el parador hay una historia Los balcones son fabulos Y las piedras Y las piedras ¿Puede irnos a ver? No, la grosa es la de María ¿Puede ser agua? ¿Ah, sí? Sí Este es el patio interior Del parador Es lindo, ¿eh? Me alegro Me alegro Te da con una manita ahí, pues Sí Vamos, vamos bajando Bueno, llegamos a Trujillo Esta es la iglesia ¿Cómo se llamaba Fernando? La iglesia Y allá a la izquierda La torre del alfiler Vamos a ver Este que vemos ahí Acá toda la gente reunida Domingo Realmente Realmente es un lugar lindísimo Muy cálido Tomando sus cervezas Picadita Te queda bien Te queda bien el ojito, ¿eh? Allá se cayó Se abrió Se abrió la ceja Y Marínez también se cayó Y... La otra ceja Este es el palacio Del Marqués de la Conquista Que lindo que es, ¿no? Lo vamos a hacer así Aquí nació Aquí nació Francisco de Pizarro El Palacio de Orellana El Palacio de Orellana Estamos yendo hacia la Fortaleza Estas callecitas Mínimas ¿Tiene un plano, Fernando? No Nosotros pasamos Por esto de aquí Y teóricamente para allá a la izquierda Todo el día A ver, Fernandito Corriete de los ojos, Fernandito A ver... Es la única que ve Que está parada Es genial ¿Sabes lo que hizo Marínez? Yo le contaba una vez En Berlín Pero tú sabes El tema del holocausto Es sagrado ¿No es cierto? Lo veo Como que se llama En el monumento A los judíos del holocausto Pero con los cubos Grandes, enormes No me acuerdo Lo pilla Y está todavía preso Preso ¿Esta noche le vas a dar? ¿O qué? ¿Como loca? Puta No No hagas lo que hiciste Allá en Berlín Me cago en el auto Que mía Con esta pequeña noche Allá hay cosas paulantes Venimos bien por aquí, hermano Yo creo que fue así Hermano, el... Esos escalones no los subimos o bajamos Qué lindo que son todas las callecitas No, 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 no Por eso no, no lo hemos hecho Qué lindo que es Bueno, o sea Vamos aquí hasta la derecha Muy lindo, eh Los míos es del ojo mío que silencio, no? una vista de arriba, desde el castillo hacia... hacia el centro de Trujillo. Esa es la aguja, la plaza más importante central, la plaza mayor. El castillo. Como Nicolás con el dedo. Es lindo, eh? Bueno, me alegro. Yo, mira, contando, nos vamos a conocer de... Cuando llegamos a Cáceres, y antes de salir a caminar, estamos por almorzar. Perdóname con sus notaciones. ¿Cómo andamos? Pero muy bien. Esto es un aperitivo, un poco para el creyente. Esto es un aperitivo. Es una fiesta que se cagó un golpe anoche y... No sé cómo. La ermita de la papa. Bueno, estamos comiendo el otro platito. La tortilla de papa va a ver. Va a ver. ¿No es así, hermano? Es va a ver. Es loco, loco, loco. Bueno, ya almorzamos. Aquí en Cáceres empezó la caminata. O de estas callecitas. ¿Qué iglesia es esta charrafa? Ay, no sé, hermano. El que tiene los libros... Este se llama Arco de la Estrella. Este va aquí la leche. La iglesia... No, esta es la iglesia de San José. Yo no sé si les interesa. Esta es la iglesia de San José. ¿No es cierto, gente? Sí, hombre. El zapatero. El zapatero. El zapatero. El zapatero. Bueno, vamos por acá, chicos. Vamos por acá. No, no, no. No, no. Este es el Palacio de Torres de Carabajal. Sí, porque no me acuerdo, eh. El balcón como está trabajando. Esto es parte del Palacio también. para defender elcapacito, T. Hola, soy Hernán Jorge. Qué § 1,4. Y para dejar, Fernando. Pagar va a dejar, ya. ¿Ya? Esta es la Concatedral de Santa María. Es el santo. Es precioso esto, realmente. Este es el parecer de los golfines de abajo y de arriba, no me acuerdo bien. ¡No, yo no lo tengo! Yo. Por ejemplo, la alberca. Yo soy Javier este. Esta es la casa de Solís Ahí está el escudo Nobiliario De la familia Esa puerta es bastante moderna ¿Te gusta mi amor? Las tiendas falando que tenemos contra luz Rafa me indicó mal No lo es recién Esta es el escudo Nobiliario Ahí está el sol De los Solís Ahí está la IN Ahí está Ahí dice casa del águila La casa del lado hermano es de la vecina Mirá el balcón Ya le vas Ya tiene más de 4 metros de ancho las calles estas Ahí está la taberna esto era época y por tradición no podía haber llegamos a la alberga la alberca acá estamos parando este hostal muy lindo, muy simpático y ahora nos vamos a poner a caminar por las callecitas de la alberga que son espectaculares muy famosas ¿te gusta Fernando? con usted estuvimos yo me acuerdo de usted ¿de mí? sí hace dos años sí, sí, sí de mayo siempre la tocamos ¿se ha visto que no llegamos la mía a salud usted y yo? eso es, ¿no? ah, tú también me viste yo era aceptiva es que la veo ah, bueno vale sí, ha sido usted la que nos... sí, que venimos a todos los rachos está vestida de celeste me acuerdo ah, sí no lo vemos a cuerdas saludos a vos que me la sacáis otro año con salud ¿no es eso? ay, bueno vamos a volver vale, vale ¿y para qué tiene la campana? ¿ah? para espantar las ánimas esta señora camina con la campana para... para espantar las ánimas espantar los fantasmas las ánimas y acá se van prendiendo los farolitos a medida que oscurece ¿se escucha la campana? ¿qué? ya la cámara no hace no hace más puede, pues mañana, mañana salimos a dar una ruedita me gusta más que el caso está muy lindo allá a la derecha vemos una piedra que está incrustada en las paredes de piedra también de las casas vamos a hacer un zoom hay poca luz pero lo mismo se da precio aquí tenemos una alberca que al fin del caso es una fuente con agua estamos en la plaza principal de la alberca vamos a intentar cenar a comer unos jamones para que tengan envidia un cristo al medio que no se aprecia bien porque ya es de noche estamos comiendo yo con un cochinillo con patatas y Marínez un soromillo hecho milanes que bárbaro bueno, estamos con Fernando y yo soromillo de cerdo por favor se me va a enfriar nooo esto no se ve todos los días no es bueno van al barça está muy bueno ahora hay foco si, pero ya no lo conocemos esto la piel esta casa es de 1776 y todos con el símbolo que ancho puede tener estos tres metros a lo justo y esa ventanita corrió, mira la ventanita no pudo pagar los impuestos entonces le di a 40 mil manuelitos y Alejandro trabajó toda la tarde conmigo no me salió porque la primera que me enviaron sí, sí, bien entonces no tiene nada o no te voy a comprar yo tiene nada no habla de hermano esto no nada esto también es muy bueno esto es maravilla ah, es maravilla 250 de ancho el pásil de este una aquí allí mejor que otra es maravilla Las ménsulas de piedra que se abstiene de entrar a planta alta. Es una sala de té, es una casete esto. Es casete. Lo más importante con la María Iglesia es la composición. La ciudad viene hace años de la José María. Acá entra ese nicho y dos calaveras. Y acá hay... Recuerdan a los muertos, a los salmos que tenían el purgatorio. Y la señora que pasó en la otra filmación tocando la campana es recordando a los... a las ánimas que están juzgando sus culpas. ... ... ... Hola chicos Fernando, ¿viniste? Viene, acá estoy Miren esto, por favor Miren esto, por favor Qué maravilla Bueno, 7 de mayo estamos en Salamanca Esto lo que estamos viendo Es el convento de las Úrsulas Este es Fernando y Rafa averiguando Por dónde seguir Para ver toda la parte histórica La Casa de las Muertes Y es el convento de las Úrsulas Y un álbum Y el monumento a un gran árbol Don Miguel Miren, ¿viste? Miren, ¿viste? Miren, ¿viste? 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 No, no, no Más allá es el palacio de Monterrey Se une las tantas posibles Estatua de Miguel de Unamuno Vivió y murió Unamuno Típico de la construcción de Salamanca, ¿no? Unamuno aquí nació y aquí vivió y aquí murió Lo que estamos viendo es el palacio de Monterrey Acá estamos viendo la Iglesia de la Purísima Y acá la Iglesia Al lado de la Iglesia, a la izquierda El convento de, Rafa De las Agustinas De las Agustinas De las Agustinas ¿Nos sacaron una foto con María José? Que no hemos salido nunca Y está Acá estamos Salamanca Este es el costado del palacio de Monterrey Están muy lindos en la banca, realmente Muy, muy lindo Están muy lindos en la banca, realmente Muy, muy lindo Bueno, seguimos en la calle de la Compañía, lo que estamos viendo es la iglesia de San Benito. Este rincón es aquí. Al fondo hay una mesita, es muy agradable, ya hay olor a comida, estamos muy tentados. Te digo, hermano, grite el olor que hay. La iglesia de la clarecía, también está sobre la calle de la Compañía. Ahora, podemos ver, ¿quieren entrar un segundo a la clarecía? Sí, es cierto. Esta es la biblioteca pública de Salamanca. Sí, yo tomaría un set de tiempo. Yo una sola, mire. Está bien, jamón tuyo me sigue venenando. Pero parece que es decir, no es cierto que hay igual que hay algo que sea algo. Hola, hermano, pero no me fijas. Es norzuelo, eso. Ahora estamos viendo la Casa de las Conchas, o la Casa de las Tunas para Juan Carlos. Casa de las Tunas. Ahora estamos en un descansito, vamos a tomar un refresco, y después seguimos viendo toda esta maravilla. Esta es la fachada del Colegio Anaya. Laifica de la Escuela de San Martín No me sale porque está demasiado... Ok, así que hemos ido directamente a la menúsqueda. También puedes ver la iglesia de San Martín, que está detrás de la menúsqueda. Así que ahora, para ustedes que van a ir y van a ir a la obra. Para ir a la iglesia, está ahí. ¿Dónde está la universidad? La universidad es la parte superior. Esto es una vista desde la catedral. Este es el famoso astronauta. Un tipo que estaba restaurando, se le ocurrió provocar. ¿Qué tendrá que ver, no? Estamos en el interior de la catedral de Saramanca. Sí. 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 Gracias. Gracias. La Virgen de la Soledad, la Capilla de San Martín. Seguimos en la Catedral Vieja, el altar mayor al fondo. La Palabra de San Martín. El claustro de la Catedral Vieja. Fantástico, ¿eh? La capilla de San Martín. Y ahí viene a hacer capilla antes de rendir un examen. Allá está la silla. Y acá te la oí. Bueno, estamos en la sortera de la Catedral. Aquella de atrás. Es la Catedral Vieja. O sea, 33. Gótica. Y acá adelante, perdón, la nueva. Y esta, que era vieja, era románica. ¿Dónde indica? Y ahí está el gallo. Era hace época. No, no. El cambio es reconocidísimo. ¿Y cómo es? En caso de uno, yo creo que es. Cien tinares, treinta. Sobre el tejado de la Catedral. Sí, ahí me voy a ir primero a la Catedral. Esto es una toma desde arriba hacia abajo. Bastante alto, ¿eh? Joder. Joder. Qué bueno. Es un poquito de vértigo, te voy a decir, ¿no? La parte del doctorado. Acá donde están las famosas ranas. Y ya la vamos en contra. Este es el patio de la Universidad, el claustro. Al fondo, la cúpula catedral. Y acá está el claustro. Son raros los arcos, ¿no? Esta es la plaza mayor de Solamanca. Original, ¿qué? Es linda, pero lamentablemente hay una feria del libro. Y está toda ocupada. Todavía eso es un estón del libro. Lástima, ¿no? Cuando llegamos a Ávila. Estamos viendo de afuera para tener una idea de la magnitud de la muralla. El humilladero de los cuatro postes. Ahí está. La iglesia de San Vicente de estilo románico. La puerta principal. La fachada de la iglesia. El campanario. La línea de iglesia. ¿Te dejan firmar? No, no puedo estar en misa. 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 Bueno, 10 de mayo, son las 8 de la mañana, estamos ya en Túnez, en la Medina, en el Hotel de la Medina. Es un hotel lindísimo, muy simpático, muy cómodo y la gente muy atenta. Este es un holcito que tiene en planta baja. Este es el mueble, bien terminado, impecable. Acá estamos en el patio, esperando que los chicos bajen para desayunar. Es un patio con una lucera. Y acá estamos, abundante el desayuno, el hotel es fantástico. Esto lo busco de Rafa y vi un enclavo. Una gran plaza que tiene. Tiene un estilo muy particular. Bien. 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 Un mes. Mira, voy a preguntar un poco. Su Caribbean. Un mapa. Vaya que existe usted mañana. Cuando busco ch absoluto del usuario como cualquier ciudad de México, abandone el Un día espectacular. Estoy un poquito mejor en la cámara. Está muy bien. Esperando el guía para ir a la Medina. ¿Han dicho que estamos de Túnez? Sí, Túnez. Yo también estoy, pero estoy detrás de la cámara. A ver, lo voy a poner acá. Ahí va. Bueno, este es un oratorio. Acá, los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos. No pueden ingresar. Aquí estamos con Ziet, Elías, que nos está explicando. Nos está diciendo que esto representa, este oratorio pequeño, a lo que sería en el cristianismo una capilla. fija. Que maravilla. Esto es restaurado en el siglo XVII. Exacto, es un ladrillo eso, ¿de dónde llega? Llega de la ciudad de Cosmebur, muy conocida por el trabajo de este ladrillo Quilino, 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 El Desierto, La Sahara, ¿de acuerdo? Y se exporta muchísimo hacia España El balcón, qué bárbaro el balcón, ¿no? ¡Qué maravilla! Está en el mundo, papá Para vivir exactamente como vivieron los musulmanes dentro de la Medina, sin miedo ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¿No te cruces? ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¿Y visionando? Javier ¿Qué barba? ¿Qué barba? ¿Qué barba? Aquí tengo una mezquita, mira, ¿qué hay ahora? La mezquita. Exactamente, ahora es una mezquita. En caso de ataque, guerra, si mueren los primeros. Y defienden la segunda y la otra. Silvia, Silvia. De figuras de animales ni de personas. Bueno, me voy a clarizar. Bueno, terminamos. Y salimos, ¿ah? Estamos con los coletinos. El estilo es típico. Estamos entrando en Soco. Este es el Soco del Oro. Estamos entrando a una cafetería típica del Soco. Vamos a parar a tomar un café. Y después vamos a seguir el viaje. El siglo XVI. Esto es maravilloso. Y la gente es muy amable. Es muy amable. Vamos a ver... Esto es el paquete. Y después vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Viste, la parte central de la cafetería. Es como un patio interno. Acá están todos los turistas tomando su café, algunos fumando en pipa. Estos son como reservados. Hemos parado a tomar un jugo con el guía Z. Un saludo desde Turas a todos los argentinos. Ahí nos saluda. Un mes. Oye, tú eres del Fior Madrid. Este otro reservado. Vila Electra. Tiene un hospital. Está en Medina Medina. Esta es la plaza principal de la Medina. Esto no es la Medina. No. Ahora estamos... Pero antes, antiguamente, hace parte de la Medina. Era parte... ¿Ves? Alcazaba está por aquí. ¿Y Alcazaba? A ver, ven. Voy a filmarla. Ustedes sacan una foto, pará. Es lindísimo. Perfecto. Esta es la plaza de gobierno. O Alcazaba también. Todo esto que tiene bandera, son distintos ministerios. Este es el colegio del año 1875, que está al lado de la plaza de gobierno. Este es el colegio del año 1875. Este es el ministerio de finanzas. Al lado está la casa de gobierno, pero no podemos... Donde está el ministro, pero no podemos grabar. Esto es un restaurante. Este es el municipio de... Este es el municipio de Francia. ¿Aguiéndote? ¿Para que no le ha vuelo? ¡Va! ¡Va a la fútima abre el nombre, ¿verdad? ¡Va a la fútima entre las dólares! ¿Va a la fútima? Estos son chicos del colegio, que están en un recreo, otro pasadizo más, es un laberinto Esta nuevamente es la mezquita octogonal, otomana, turca, y allá al fondo es la mezquita árabe Acá fabrican el famoso rito turco, el shahiya Este es un bar que está, acá siguen fabricando la shahiya, el sombrerito turco Se sientan, lo calientan en el culo, lo planchan en el culo Otra vista del vinagre Vamos a subir a la cooperativa de alfombras Nos van a indicar cuáles son las buenas, cuáles son las truchas, cuáles son las que tienen nudos y las que no Inclusive dicen que hay hasta alfombras chinas Nos van a explicar Estamos en el techo de la casa de la cooperativa, donde se ve toda la ciudad vieja Una vista de todos los techos Hombre azul Sabe que los bereberes eran compartidos en dos, son todas nómadas Encuentramos los beduinos y los tuaregg El azul, el blanco, los beduinos Así es Se puede tocar, no deja ir muerto, no mordes Esta tiene por metros cuadrados 170.000 nudos Esto es el pasillo Y estas que vemos acá, son alfombras como no se Otra vez, flor de pasillo Para un pasillo Es bárbaro Mirá aquella Estamos en una cooperativa, en otra cooperativa de alfombras Cualquier cantidad Nos agarremos Nos han mostrado cientos de alfombres, no nos ponemos de acuerdo Esta es la cara principal de la mejita Hay una puerta donde ingresan las mujeres y por la otra ingresan los hombres La gran mejita Cuando llegamos a esta gran mejita, nada que ver la mejita Y ahora es la calle principal Esta es la calle principal Que comunica la parte nueva de la ciudad Como se nota el estilo francés Porque acuérdense que Túnez estuvo Estuvo tomado, ocupado por los franceses Este de aquí ¿Cómo? Oliva fue un gran presidente Para... ... ... ... ... Están queriendo comprar un abanico Y no es feo ¿Cómo le llaman la abanico a esta, Fernando? ¿Cómo le llaman la abanico a esta, Fernando? No, no, no Estas son las tumbas de la familia del rey otomano Estas son las tumbas de las mujeres Cada sarcófago tiene dos lápidas, una en cada extremo Eso significa que solamente están los cuerpos de los restos de las mujeres Esta es de los hombres una sola lápida Si, si, cuando la abanico a esta tradición Nos mettramos de la agua, 한 pan y con el pacarros En portamos a un gran nombre de las mujeres Un col, es durante 241 Y lageons d'Ester ¿Vos puedan ver los pequeños? Venid mañana Señor, por favor ¿Puedo hablar un poco de francés? El dormitorio es nuestro, entre nosotros salimos a cenar, vamos a descansar, este es nuestro dormitorio, el lugar es lindísimo, todo vestido a Tonecina. Hemos salido a cenar y nos han recomendado este restaurante, no sabemos cuánto va a salir, pero creo que vamos a lavar platos. Todo esto es parte del restaurante, este es otro reservado. Creo que nos va a romper el culo mi amigo, la señorita es la dueña del hotel que nos ha acompañado al restaurante para leernos el menú, si no acá te morís, nadie sabe español. ¿Y cómo anda? ¿Cómo anda? ¿El idioma? Katár rumora Jesús El生活 El education La inocenba El exquisito hemos comido cordero con patatas tierno, muy tierno este es el ingreso el solo ingreso antes de entrar al comedor un saludo No, no, no. Un señor que va con un farol, que es el cuidador, el sereno. Estamos volviendo hacia el hotel. Hemos encontrado esta santa rita iluminada en el medio de la... Gracias por ver el video.